Me echó tierra y me salieron flores, y me encanta el título. Hola Ruth, escuchando varias de tus historias, vino a mi mente el recuerdo de una gran amiga que tuve mientras estaba en la universidad, así que me animé a enviarla. Pero vengo de una familia humilde, así que asistí a una escuela pública, y allí vendía pay de limón a profesores y compañeros para tener un dinerito extra porque mis papás no me daban nada para la merienda. Un año antes de terminar la universidad, conocí a una chica. Para ser sincera, desde la primera vez que la vi me cayó mal. Mi intuición me decía que no era una persona de fiar, pero fue muy amable conmigo, entonces decidí darle una oportunidad. En ese momento, mi emprendimiento de postres estaba pasando por una buena racha. Había encontrado en el centro de mi ciudad a un proveedor maravilloso que me dejaba los insumos muy económicos por compras al por mayor. Empecé a llevarme muy bien con ella, con esta nueva amiga. Salíamos de vez en cuando, pero como yo trabajaba, aparte de hacer mis postres, no tenía tanto tiempo disponible, y ella siempre me lo sacaba en cara. Cuando empecé a hacer mi servicio social y las prácticas profesionales, me quedaba menos tiempo libre. Mi plan era titularme por excelencia. Así que, a fin de lograr mis objetivos, dejé de salir con todos mis amigos, incluyéndola ella, porque para mí era más importante graduarme. Un semestre antes de terminar, ella empezó a dar señales de que no le iba bien económicamente y decía tener demasiados problemas familiares como para entrar a trabajar. Decidí darle una ayuda monetaria primero, pero después le dije que podía darle algunos postres y que solo me diera lo de la mano de obra. Yo siento que ahí ya empieza un error, grave error. Ella me dijo que podía ayudarme a hacerlos, pero como los hago muy tarde en la noche, me negué y el pie de limón es muy fácil de preparar, la verdad. En esos días comenzó a tener actitudes feas conmigo. Sin ninguna razón, empezó a criticarme con mis otros amigos, diciendo que era muy aburrida por ya no querer salir. Nuestra amistad se tornó tóxica, la verdad. Mi querida amiga pensó que yo no quería que me ayudara a preparar los postres porque tenía miedo de que viera mis recetas y proveedores, como si yo tuviera un ingrediente secreto. Se obsesionó tanto con esa idea que decidió seguirme por días para saber dónde yo compraba todo. En ese tiempo, un viejo amor de secundaria me pidió ser su novia, así que ya teníamos una relación. Un día fui a comprar insumos para mis postres y, casualmente, me la encontré en el establecimiento porque, según ella, le iba a hacer un postre a su mamá. Yo ya ni siquiera toleraba su presencia, así que la saludé rápidamente y seguí en lo mío. En la entrada me estaba esperando mi novio. Yo se lo presenté y la atrevida esa lo saludó de beso y abrazo. Los tres tomamos el bus. Se supone que ella vive cerca de mi casa, así que íbamos al mismo lugar las dos, pero decidió irse en la misma dirección que mi novio para ir a visitar a su papá. Presenté algo raro, pero decidí confiar en que mi novio no me iba a traicionar porque me amaba. Días después, ella empezó a vender los mismos postres que yo vendía, pero mucho más baratos, ya que ella no cobraba la mano de obra ni los servicios básicos, solo lo de la inversión. Así que la amiga me robó a mis clientes de la universidad. Pero eso no me afectó mucho, porque en donde más vendía era por internet, así que tomé la decisión de dejar de vender en ese lugar y me enfoqué en lo que realmente valía la pena, graduarme de la universidad con excelencia. Y así fue. El día de la graduación fui la mejor de mi generación, titulada con honores. Me sentí realizada. Ese día me acompañó mi novio y mi familia. Pero pasaron unos días y mi novio terminó conmigo. Pero como yo no estaba para rogar y el que quiera irse que se vaya, terminamos en buenos términos y cada quien se fue por su lado. La relación con mi amiga quedó más que fracturada, así que no quise saber más de ella. Un día vi un estado de mi viejo amor comiendo en mi restaurante favorito. Y adivinen con quién estaba. Sí, con mi amiga, la de la universidad. Empezaron a colocar estados con más frecuencia y cada vez más juntitos. Yo no sentía celos por la relación. Pero como a todas ustedes, el chisme me carcome también y decidí expiarlos o seguir la relación de lejitos. Entonces me di cuenta que en paralelo ella tenía una relación con otro hombre. Eso significaba que mi ex empezó a ser el cuerno oficial. Pero como el otro sí era profesional y supuestamente con un trabajo estable, ella se quedó con él y votó a mi ex. Hace poco me enteré que con el que se fue un supuesto arquitecto no es muy bueno que digamos, tiene malas costumbres, parece que no terminó la carrera y anda de parásito mantenido por ella. Ella vende lo que puede para poder sobrevivir. Mi viejo amor se casó el mismo día que yo con otra chica y se nota que se quieren mucho y son felices. Viendo así al pasado, entendí que Dios actúa de diferentes maneras. Y aunque en su momento yo creía que ella, a pesar de actuar mal, le iba bien, el tiempo puso cada cosa y a cada quien en su lugar. A mí me ha ido muy bien después de terminar la carrera. Me ofrecieron un crédito pequeño y una tarjeta de crédito con una línea limitada. Así que decidí tomarlos ambos y me compré un congelador, una batidora y me instalé en mi casa. Así empecé mi negocio formalmente de postres fríos. Con el tiempo fui incorporando pastelitos, cupcakes y muffins. Conocí al hombre con el que me casé y ahora tengo dos maravillosos hijos. Logré comprar mi casita. El año pasado abrimos una segunda sucursal de pastelería y hace unos días le quité el moño a un carro nuevo, el modelo del año. Como dicen por ahí, me echaron tierra y me salieron flores. ¡Eso mamona!